y ahora sí, los prometidos deudas lo tenemos ahí en pantalla, Fabián está ahí, primero, un gusto en saludarte, Fabi, te veo ahí de manga corta, parece que envidia, porque aquí estamos, pero muerto de frío, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué tal, mi querido Rodrigo? Te mando un fuerte abrazo igual a Karen, felicidad por ese Mundial Sur 20, sí, aquí es veranito, estoy en una ciudad de México donde la verdad que el clima es espectacular porque ni mucho frío, ni mucho calor, en el verano, que ahora estamos normalmente llueve las tardecitas un poco, pero el clima es espectacular, la altura también, pero al final y al cabo es una ciudad muy grande, muy bonita, donde estoy viviendo y estoy trabajando, y gracias por la invitación al programa Pulso, que estaré con ustedes por primera vez, y espero que me inviten más seguido. De todas maneras, de todas maneras. Oye, primero, no sé si viste el partido de ayer, pero tú has seguido, siempre te he visto comentando sobre la selección chilena, y quería saber cuál es tu, si lo viste ayer, cuál es tu impresión, pero más allá de eso del partido contra Cuba, cómo has visto el proceso de Berizzo, que obviamente que ha tenido hartas repercusiones, cosas buenas, otras no tanto, y quería saber tu perspectiva, considerando tu historia en la selección chilena. Mira, Rodrigo, el segundo triunfo de la selección chilena era de Berizzo, yo pensé que la federación o los directivos de la federación chilena hicieron un plan de trabajo para que esta selección intentara jugar como esa que nos dio dos Copas Américas en un año, y que siempre nos mantiene ilusionados con esa intensidad, con la versatilidad que tenía el conjunto de San Paoli, después Pisi tuvo continuismo, lo que pesó Bielsa, sabiendo que Berizzo fue fundamental para ese trabajo, pero se contrató, y lo digo con todo respeto, y los números están ahí, se contrató al técnico que terminó último las anteriores eliminatorias, no hizo un buen trabajo con Paraguay, pero yo pensé que la federación tenía ese proyecto, pero parece que Berizzo tiene un proyecto, se los presentó, los entusiasmó, y hoy me parece que Chile sí le gana un rival con un primer tiempo bastante bueno, Mena subiendo por el otro lado, el otro chico, el lateral derecho, que no me acuerdo, Mesa Subiendo bastante bien, haciendo sociedades, tanto con Aravena por un costado izquierdo y el otro con Dávila, que me parece que también tiene un buen partido, Marcelino, el chico de Guachipato, me parece que es un buen Altamirano, tiene muchas cosas buenas, la verdad, atrevido y todo, entendiendo que el rival te permitió tal vez tener un primer tiempo brillante, pero el segundo fue un poquito a la baja, después los cambios me parece que reactivaron nuevamente el accionar de Chile, y Chile gana, por supuesto, con mucha tranquilidad sin sufrir, porque la defensiva no se puede hacer un análisis, ni menos de en la portería, pero hablando de todo eso, me parece que hoy Chile no tiene definido un estilo, un sistema, no sé realmente si vamos a jugar con línea de cuatro, si vamos a jugar con tres en el medio, tres arriba, no quiero ser pesimista, quiero ser optimista, pensando de que estos partidos te vas a llenar de confianza, te vas a llenar de muchas situaciones, de hacer repeticiones, de que los jugadores que son titulares en el papel y que hoy no están siendo considerados, porque está intentando ver a otros jugadores, Berizzo vayan repitiendo lo que él pretende, que todos estén conectados, que los potencia la gente joven, no solamente los llame los debute y después los utilice más, los roles que van a tener los históricos en este camino eliminatorio, también va a ser muy importante, no me gustó lo que dijo Berizzo cuando habló con Bravo a nivel interno y después lo expone públicamente para que Claudio quede mal. Bueno, hay un montón de cosas que en general me parece que todavía no terminan por complementar o conectarse para que tengamos nuevamente esa ilusión de que Chile puede clasificar un mundial, entendiendo que clasifican seis directos y un medio para el repechaje, pero no he visto claridad tanto en la selección, un segundo tiempo tal vez con Paraguay, mejor con la entrada de Alexia Aravena, son los partidos que vi anteriormente, no vi partidos de la selección y bueno, las críticas fueron bastante fuertes porque el equipo no terminaba por caminar, recién creo que son diez partidos y dos triunfos y a un Paraguay se le ganó, se le ganó ahora un Cuba, se va a jugar después con Puerto Rico, se va a jugar con Bolivia, dime. No, más allá de que el rival era de menor calidad, sin dudas, pero yo creo que Berisso habrá sacado igual varias conclusiones, sobre todo por el debut de algunos jugadores, como es el caso de Campos en el arco, porque ya más allá de que Bravo es el capitán, pero bueno, ya está en una edad que yo no sé si va a poder llegar al mundial o al menos empezar a bajar su participación en la selección, hay que ver si le mantiene también la cinta, el debut de Víctor Dávila, y lo mencionaste recién y me gustaría que hablaras de él, porque es uno de los jugadores importantes, en su momento fuiste muy crítico de que no estaba en la convocatoria, hoy no solo lo convocó, sino que además debutó, ¿cómo viste el debut de Dávila, que además es un jugador importante en México también? De hecho, está nominado uno de sus goles al mejor de la temporada allí en México, y que me hables también de Diego Valdés, de repente, que es otro que, bueno, no estuvo, pero también está teniendo un gran 2023 ahí en México. Sí, mira, lo de Víctor Dávila jugó, a nosotros nos tocó transmitir la Liga Campeones de CONCACAF, o la CONCACAMPION, como quieran llamarle, donde quedó el equipo de León en la final con el equipo de Los Ángeles, un equipo de una franquicia muy nueva, pero que ha tenido grandes jugadores, y está ahí Chiellini, está Carlos Vela, que son muy buenos jugadores, y bueno, ya sabemos la historia ahora con Messi, que se va a potenciar todavía mucho más la MLS, que está creciendo, la verdad, muy rápido, y fue considerado Víctor Dávila el mejor jugador del campeonato, del torneo de la Liga Campeones de CONCACAF, le dio un premio al mejor jugador, al MVP, y lo tuvimos en la mesa ahí, terminando el partido, y yo le pregunté por qué el técnico no te pone, si te lleva, estaba la Arcamora al lado de mí, y me decía, si ahora lo van a poner, yo dije, bueno, tenemos un técnico, parece que ciego y sordo, porque no, y lo dije, me salió del corazón, porque viendo a Víctor, me parece que merecida una oportunidad ayer, me parece que sí tiene un visto bueno Dávila, porque juega un partido bastante bueno, entendiendo que el rival te permitió, tal vez, destacar en algunos momentos, pero Víctor, me parece que puede ser una alternativa viable para, para en algún momento ser un revulsivo, o por qué no pensar en ser titular, y no porque juega aquí en México, lo estoy defendiendo, porque yo vivo y trabajo acá, pero también los chicos que han venido de México en anteriores, hablando del proceso de rueda, de las artes, ahora el mismo Berizo, no están marcando una diferencia importante, entonces, hay, hay esa cierta, esa cierta negatividad que vienen de México, y en México son figuras, y por qué aquí no lo hacen, yo creo que es, es un todo, ellos tienen que tener la personalidad, tienen que tener el carácter para ponerse la camiseta de la selección chilena, e intentar jugar de la forma que juegan en México, porque, porque por eso son llamados a la selección, y también la otra parte. El cambio de jugadores no debe ser fácil tampoco para un técnico, ¿no? Que, que bueno, que es argentino, que viene a, a sumarse a la selección como técnico, es, seguramente debe ser más lento el proceso de, de recambio, que no, no fue, por ejemplo, lo que pasó con Uruguay, con Tavares, que ya tenía 15 años dirigiendo la selección, y el proceso de recambio fue mucho más, más rápido, pero obviamente, lo bueno es que hay jugadores, ¿verdad? Hay, hay material. Sí, hay materia prima, no me cabe duda, pero estos chicos tienen que demostrar un poco más, tener más personalidad, tener más carácter, ser protagonista de esta selección, porque Valdés hizo un año espectacular, también está nominado al mejor volante del campeonato, Víctor, uno de los mejores goles, etcétera, etcétera. O sea, podemos hablar mucho, está Huerta también, el central que jugaba en Católica, que lo ha hecho también muy bien, y estuvo en los procesos anteriores, el mismo Joan Menese, que tuvo un torneo también bastante bueno, siendo muy determinantes en Toluca, muy determinante, perdón, siendo un jugador importantísimo en Toluca, pero que esta vez no fue llamado. Bueno, ahí tienen a Bielsa, llamó a cinco jugadores que juegan en la Liga Mexicana, entonces Bielsa conoce la Liga Mexicana, sabe perfectamente y los va a potenciar, y seguramente capaz que alguno de esos pueda ser titular, entonces es un trabajo en conjunto, la personalidad y el carácter de querer ser protagonistas en la selección de los chicos que vienen desde México, o de cualquier lado, y también la confianza del técnico para ponerlos y darles esa responsabilidad y ese compromiso, que la camiseta de la selección chilena tiene que ser bien trabajada en lo futbolístico y en el sacrificio. Sí, oye, a propósito de ese sacrificio y de esa identificación, se cumplen 25 años más del debut de la selección chilena en Bordó, en ese partido frente a Italia, donde estuviste ahí participando activamente, un partido que uno lo veía así como a priori decía, chute, Italia, pero al final pareciera, pareciera que ya dentro de la cancha, primero que nos cuentes cómo era ese ambiente, y ya después cuando entran a la cancha uno mirando el partido desde fuera decía, oye, parece que el cuco no era tanto, parece que Chile sí puede hacerle algún daño, y la verdad que fue un dos a dos, hasta medio engañoso. Sí, engañoso, creo que mereciamos un poquito más, pero bueno, ya sabemos el penal de que le cobra a Donald, que después cambia la regla a Gochardó, que en paz descanse, la verdad que bueno, nos terminó perjudicando porque el equipo venía con mucha confianza, ya cuando vimos el equipo de Italia, ya con tres contenciones, la verdad pensamos que podíamos hacer más cosas, y la verdad que nos vimos en desventaja con ese gol de Vieri, y después bueno, vinieron los dos goles de Marcelo Espectaculares, y después ese penal de Bayo en los últimos minutos, pero jugamos de igual a igual, te voy a decir que al llegar al estadio veíamos la marea roja, fueron como 10.000 personas, veíamos mucha gente cuando estábamos cantando el himno nacional, con mucho ímpetu, con la mano en el corazón, veíamos a la gente que estaba cantando ahí, y lloraba, porque había mucha gente que no había visto a la selección en Europa, jugando un mundial, sí, antes del 82, pero pasaron 16 años, donde social, sí, le pasaron muchas cosas, cambio de gobierno, cambio de... Y un castigo de FIFA. Y un castigo de FIFA, entonces hubieron muchas situaciones que la gente, la verdad, la veíamos nosotros cuando cantábamos el himno, y la gente lloraba, entonces todo ese tipo de cosas nos dio una fuerza extra para poder competir la Italia de igual a igual, porque decimos de igual a igual, yo creo que ese tal vez fue nuestro mejor partido, después ya empatamos con Austria, que nos empataron en el último minuto, empatamos con Camerún, que cualquiera de los dos pudo llevarse el triunfo y haber pasado la siguiente ronda, y fuimos nosotros los que realmente pasamos a la siguiente ronda, y nos tocó un Brasil, que si hubiésemos terminado primero en el grupo, tal vez nos tocaba Noruega, y quizás la historia hubiese cambiado, pero bueno, al fin y al cabo creo que hicimos un muy buen mundial, y tal vez fue un parte aguas para que los equipos empezaran a competir de igual manera, porque ahí estaba el respeto de Italia, que nos mostró con la alineación, así que grandes recuerdos de ese mundial de Francia 98. Y si lo comparas, esa selección que tú formaste parte con Nelson Acosta como director técnico con esta de ahora de Berizo, ¿qué es lo que le falta a esta quizás? Por ahí ni que hablar un Salas, ¿no? Pero de repente hablaste de carácter, de personalidad recién, ¿pensás que eso es lo que es un plus que le estaría faltando a esta selección chilena actual? Entrar en un tema de comparaciones es complejo, ¿no? O sea, yo creo que en ese tiempo Rodrigo también estuvo en el proceso, y fue importante porque participaron como 80 jugadores, al final nos quedamos 23 en el corte final. Había grandes líderes, había gente muy importante, teníamos diferencias en carácter, diferencias de vida, diferencias de cómo manejarte futbolísticamente, pero cuando entramos a la cancha todos unificábamos los criterios y queríamos el bien para Chile, entonces creo que ahí eso fue fundamental. Don Nelson hizo un gran trabajo de motivación, etcétera, etcétera, te puedo decir muchas cosas, pero entraron en comparación con lo de Berizo hoy, que todavía no consigue nada. Sí hay jugadores históricos, pero esta selección no ha conseguido nada. Nosotros conseguimos ir a un Mundial y competir igual con Italia, con Austria, con Camerún y tal vez con Brasil un ratito y bueno, después nos pasaron por arriba esa selección que después llegó a la final de la Copa del Mundo. Pero Berizo tiene un camino largo, un camino donde tendrá que saber elegir bien, tendrá que saber darle los roles en cierta manera a estos jugadores históricos que en algún momento tal vez no van a llegar a la final de la eliminatoria o a un próximo Mundial, pero que pueden ser muy importantes en el proceso. Entonces hay que trabajar mucho, hay que trabajar mucho. A mí me gustan los microciclos con los jugadores locales para que puedan ir entendiendo lo que quiere Berizo, darle una identidad al equipo. Conseguimos dos Copas Américas en un año con una identidad futbolística, con ciertos matices que le dio Bielsa a este proceso que lo culminó San Paolo siendo campeón de América y después el continuismo que tuvo Pisi para ganar en la Copa Bicentenario. Entonces hay un trabajo, hay un trabajo arduo de mucha repetición, de mucha conciencia, de mucho compromiso de los jugadores y que los históricos vayan contagiando a esta gente. Que no, porque escuchaba a José Ur por ahí el otro día que decía, parece que a algunos jugadores le tienen miedo a Vidal, a Alexis, a Medel, a Bravo. ¿Por qué? Deberían tener una admiración y tratar de emularlos y trabajar como trabajan ellos. Ser competitivos, ganar de local y de visita de la misma manera y jugar de la misma manera. Y tomar el relevo. Que sean un ejemplo. Claro. No rivales. Tienen que tomarlo como un ejemplo y como una motivación. Claro. Así que bueno, hay mucho trabajo que tiene que hacer Berizo, mucho trabajo. Yo todavía no le veo una estructura sólida o una manera de jugar ahora. Con estos partidos seguramente se va a ganar en confianza y se tendrán que trabajar algunas cosas, tanto con los jugadores que son alternativas como los que piensa él que van a ser titulares para las próximas eliminatorias. Así es. Oye, Fabián, agradeciendo tu minuto. Bueno, tú estás trabajando como comentarista allá en México. ¿Ese va a ser tu futuro o de repente puedes cambiar y ponerte el buzo y ponerte a dirigir? No, me pongo el buzo. Si te pica el bichito del director técnico. No, fíjate que hice el curso acá. El curso son dos años para los jugadores exprofesionales. Hice un año y la verdad no me motivó. Yo creo que hay que tener mucha vocación para ser técnico. Hay que tener vocación. Es vocación. Y esto que estoy haciendo ahora de estar en los medios de comunicación, analista, comentarista. ¿Te gusta más? Me gusta mucho. Lo disfruto. ¿Sabes qué lo disfruto? Aprendí a hacer yo en pantalla porque de repente te puedo tirar una broma, pero de repente te tiro una fuerte como el ciego y sordo que tenemos como técnico. Y de repente, bueno, tengo que hacer un análisis bien profundo y todo el tema. Pero me gusta esto. Me gustan las comunicaciones. Tengo tiempo, que es fundamental también. Tengo que estarme preparando constantemente, ver mucho fútbol, estar leyendo mucho, etcétera, etcétera, porque esto va evolucionando. Y ya llevo 14 años en la empresa donde estoy trabajando aquí en México. y con una familia acá. Tengo cuatro hijas mexicanas. Tengo una nieta. No, tengo tres hijas mexicanas. Tengo cuatro hijas, tres mexicanas. Tengo una nieta mexicana. Ya soy abuelito. Bueno, ahí están las canas. Ese Francia 98 había pelo largo. Había... El tiempo no perdona a nadie. No, olvídate. Pero muy contento de mi presente laboral y mi presente también personal. Así que estoy en un momento muy importante y muy contento. Bueno, compartirlo con ustedes también es un orgullo. Fabián, dos preguntitas. Primero, si seguís en contacto con Nelson Acosta. Bueno, hoy está de cumpleaños, así que le mandamos un abrazo enorme, que estuvo con algunas complicaciones de salud. Y bueno, qué bueno que pueda estar de otra manera con sus 79 años hoy. Así que no sé si seguís en contacto con él. Y después, si tenés pensado de repente en algún momento volver a Chile o quizás solo de turista. He ido con estos últimos 14 años de turista a ver a la familia. El año pasado, bueno, se me fue mi viejo. Pero con don Nelson, fíjate que le tengo un gran cariño. Sé que estuvo delicado de salud. Es el grupo ese, o en todo el proceso que él estuvo en la selección. Seguramente todos le tienen un gran cariño, un gran respeto. Él hizo mucho por el fútbol chileno. Después de 16 años lo volvió a un mundial. Muchos dicen, a lo mejor tenía que haber sido más ofensivo. Bueno, era el momento del profe. Él lo vio así, lo manejó así y tal vez se compitió de esa manera. Pero él, donde fue, fue campeón y dejó grandes enseñanzas. Yo creo que él no le debe nada al fútbol. El fútbol tal vez le debe mucho a él y es un tipo histórico que se formó, terminó su carrera aquí en Chile y que después se hizo técnico en Chile. La verdad que le mando un fuerte abrazo, que esté muy bien, que se recupere y que, por supuesto, dure mucho tiempo más don Nelson, entendiendo que el tiempo no perdona a nadie, pero el viejo seguramente estará más pelado, ¿no? Me imagino. Seguro. Bueno, es que de hecho se olvidan que es uruguayo, ya es chileno. Ah, es chileno. Pero ya lo hicimos en Chile. Lo hicieron patriarcal acá. Absolutamente. Oye, Fabián, un gusto saludarte, poder conversar contigo. Desearte todo el éxito. Sabemos que tenés ya una, ya como lo contaba, una larga vida allá en México. Así que desearte todo el éxito del mundo. Que te vaya bien. Disfruta el clima maravilloso que están teniendo en este minuto. Y un abrazo gigante. Que nos traiga un poquito de calor. Un abrazo gigante y que te siga yendo muy bien a ti y a todos. Gracias, Rodrigo, Karen. Fuerte abrazo para ustedes. Gracias por la invitación. Ah, Karen, me dijiste eso de algún día volver a Chile. Sí. No lo sé. Me han dicho siempre, oye, Fabián, lo estás haciendo muy bien y todo. Cuando termines contrato, me llamo. Yo le digo, no, cuando, si tú quieres contratarme o tú te interesa que yo pueda trabajar en tu empresa, tu canal o en tu, llámeme, ofréseme algo y yo veo qué pasa. Pero cuando yo no tenga trabajo, me vas a ofrecer lo que tú quieras. Entonces, bueno, veremos qué pasa. Es distinta la cosa. Pero la verdad, contento y muy agradecido que tenga mucho éxito. Y le mando un abrazo a todos. Muchas bendiciones y abríguense, ¿no? Sí. Y toman frutas y verduras. Siempre. Siempre, siempre. Iremos nosotros a México a tomar un poquito de calor. Sí. Creo que va a ser, seguro, Fabián, que vamos a ir nosotros antes que tú vengas para Chile, güey. Sí. A tomar un poquito de calor. Gracias, Fabián, por tus minutos. Un placer tenerte en el programa. Un abrazo grande. Un beso y un abrazo para los dos. Chau, chau. Gracias. Un abrazo. Y ahí estábamos recordando los 25 años del debut de Chile en el Mundial de Francia 98 y con él...